La asesora legal del Gobierno Regional de Junín podría ser denunciada por inhibición en asesoría al Consejo Regional al debatir la procedencia del pedido de suspensión de Vladimir Cerrón ante la consulta de los concejales. Su participación nos pueda exponer, si es procedente, determinar el tema de la suspensión al doctor Vladimir Cerrón en base a la sentencia que ya se tiene. Se ha puesto de conocimiento al concepto de la prensa. En todo caso, me gustaría que a partir de eso nos pueda apoyar en el tema del análisis y dar alguna conclusión respecto al tema. Buenas tardes, señores consejeros. Estoy presente acá a invitación de usted o del concepto. Bueno, le quiero recordar, o en todo caso hacerles presente, que mi oficina es en área de asesoría legal y nosotros en el reglamento de la decisión de impulsiones nosotros asesoramos a la parte ejecutiva. Entonces, yo no soy abogada o asesora de los consejeros. La consejera de Tarma, Tatiana Arias, indicó una posible denuncia y el pedido de suspensión de la asesora legal Mercedes Carrión. Nosotros vamos a tener que evaluar la respuesta que ha dado en este caso la asesora legal del gobierno regional, puesto que ustedes también han podido escuchar la lectura de la ley orgánica del gobierno regional y que indica que la asesora legal sí tenía que asesorarnos en este momento. Yo creo que nosotros tendremos que indagar y hacer las denuncias correspondientes o incluso también solicitar la suspensión, en este caso, de la asesora legal por haberse inhibido en un tema tan importante. A pesar de solicitar en otras sesiones de consejo la asesoría, este pedido es rechazado. Por ello, los consejeros han visto por conveniente realizar la queja pertinente al tener una asesora legal con contrato en favor del gobierno regional Junín, pero que asumiría el cargo solo en temas ejecutivos. No tenemos, no tenemos y es como nos quedamos acéfalos cuando es un tema técnico que nos debería evaluar, en este caso, la asesoría legal. Ella ha zafado cuerpo, ha dicho que no tiene nada que ver. Sin embargo, nosotros en sesión pasada pedimos, si es que esta no fuera, incluso podríamos tener una asesora externa, pero a veces no le dan, como dice, la atención del caso. Nosotros vamos a esperar que esta decisión que haya tomado la asesora sea presente porque si es que no apoya el consejo regional, no toma decisiones, a veces tenemos problemas en su pronunciamiento, si es ligado o no al orden jurídico, porque no entendemos muy bien si es procedente o no improcedente, ya el gobierno regional debe evaluar si es que sigue trabajando o tiene que cambiarla. Hay que decir las cosas como son. Los funcionarios trabajan y se les paga un sueldo para que apoyen a esta institución y si no van a apoyar, yo no sé para qué están. Si es necesario el proceder, ya que no lo haría el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el llamado a poner cartas en el asunto y separar a funcionarios que no están a la altura de esta, nosotros vamos a atacar una medida. Creo que esto va a ser un precedente importante. Ante el cargo a asumir por parte de Fernando Orihuela, el consejero Álvarez señaló que se evalúe los cargos puestos a confianza. La Contraloría ha observado, hay funcionarios que están observados y en septiembre se cumple el plazo. Saludaríamos y sería un buen inicio de Fernando Orihuela que separe a las personas que no cumplen el requisito mínimo y que se pongan a disposición funcionarios que sí estarían acordes de eso. Creo que sería un buen mensaje para la ciudadanía como nueva autoridad, pero bueno, está en la cancha de él y es su decisión de ahora Fernando Orihuela que es su gobernador.